Y así, luego de ilustrarme como acabo de observar, debidamente, volví renovado a la casa de R. Tanto había pasado por mi vida. Se deslizaban criaturas increíbles. Un carnaval nocturno. Me había desvelado la noche de corrientes en Florida. Los nuevos libros, las nuevas acciones que supe, eran capaces de realizar hasta los hombres más primitivos de mi pueblo. Un sabor amargo despedían, así todo, estas revelaciones. Es decir, ¿cómo podían? Me preguntaba en ocasiones. ¡Qué extraordinaria furia o dolor! ¡Qué locura suprema! Poseía a estas criaturas grises como un dios desproporcionado para sus vidas vulgares. ¿Por qué, en cambio, yo, que desde pequeño había preparado mi aventura, es decir, mi drama, debía esforzarme tanto a movilizar mi espíritu? La idea amarga y venenosa, sin embargo, era pronto desechada por algún pensamiento al paso, por decirlo de algún modo. Y además, no podía perder coraje, ahora que el desenlace debía precipitarse. Volví con mi aspecto sombrío, orgulloso de mi oscuridad. En ella estaba saldado hasta el menor detalle de aquel lamentable episodio. Los padres me recibieron con sorpresa. ¡Qué inesperada visita! Y trataron de sonreír, pero yo supe que algo había cambiado. Aún la cocina emanaba aromas agradables y la mesa de fórmica se llenaba de pequeños agasajos. No era de ningún modo un salto al vacío. Seguramente se habrían enterado de todo. Posiblemente me maldijeran. Pero el pequeño agasajo debía permanecer intacto hasta sus últimas consecuencias. Esta vez, sin embargo, no pudieron disimular su disgusto. La sonrisa se les atragantó. Me miraban nerviosos, sin decidirse hablar. Era claro que se morían por preguntarme cosas. Es decir, confirmar aquellos acontecimientos. Me hicieron sentar con cordialidad. Aún así, era una cordialidad difícil de sostener. Noté que ellos también habían adquirido un aire taciturno que intentaban a duras penas disimular ante mí. A pesar de sus palabras amables, yo me sentía en el banquillo de los acusados. Acepté el agasajo de un vermut y algunos saladitos. Hubo luego un silencio, de esos como los que le narré en mi carta anterior. Afortunadamente también ellos parecían adolecer del mismo mal. Aquel silencio los perturbaba tanto como a mí. Y sin poder contenerse, el padre lanzó su primera frase. ¿Te llamó muchas veces? Sí, respondí un poco confuso. ¿Quiere verte permanentemente? Se interrumpió. La madre bajaba la mirada hacia su tapiz multicolor. Estaba muy ocupado. Alegué. Entiendo. Hubo otro silencio que el padre volvía a interrumpir, esta vez con mayor audacia. Desde que no venís está peor. Ah, suspiré, mostrando preocupación. Seguramente esperaba que le preguntara qué clase de empeoramiento era aquel, pero, ante mi silencio, prosiguió. No volvió a salir de la cama desde entonces. Me ruboricé. Era evidente que lo sabía. Pensé que tal vez hubiera sido más cauto esperar un tiempo más. Que quizás la vida me deparara un giro inesperado. Que no era del todo necesario empecinarme en concluir aquella sórdida historia. Pero me detuve, intentando dejar mi mente en blanco. Tal vez, titubeó el padre, vos, y no me entiendas mal porque te aprecio mucho, le diste demasiadas... esperanzas. ¿Esperanzas? Pregunté con torpeza. Sí, él imaginó que podía llegar a cambiar. ¿Me entendés? No hace más rehabilitación y se queda todo el día imaginando cosas. Bajé la mirada. Comprendí que R había tomado, en serio, aún con mayor seriedad de lo aparente, aquel episodio. Supe que ahora respiraba dentro de él. Que para ese pobre ser de fémures atrofiados, no había pasado un solo minuto desde entonces. El padre continuó. Ya no tiene ganas de hacer nada. Pide que le pongan una música... Siempre es la misma. Recordó tristemente. Y después ordena que lo dejen dormir. Me miró con cierta dureza. Creo que lo alentaste... demasiado. Demasiado. Estas últimas palabras, y las que siguieron, dejaron de tener importancia para mí. Pensé, turbado por la emoción. R no ha olvidado el alayeto. Y tuve desees de correr hasta su habitación y abrazarlo. Crucé alegremente la culebra negra, deslizándome como un duende juguetón hasta la pieza de mi amigo. No daría crédito a sus ojos. Tantas llamadas. Tanta espera. R estaba acostado. Noté un cambio. Su cama era de hospital. Tenía un mecanismo particular que facultaba su incorporación, porque R ya no se incorporaba más. Dio vuelta la cabeza, y alargando un brazo, escuálido exclamó, ¡Volviste! Pude ver como rodaban pequeñas lagrimitas detrás de sus anteojos. Sí, respondí emocionado. Volví. Y luego lo tomé de la mano. Y ya no te voy a abandonar. R sonrió débilmente. Tenía los dientes podridos. No me intimidé por ese detalle. Pensaba en el adagieto. La importancia feroz del adagieto. Así que Mahler te acompañó. ¿Quién? Mahler, el adagieto. R pareció reflexionar. Ah, esa música. Es muy triste. Hubieras dejado algo más alegre. ¿Cómo? R tenía la facultad de enfurecerme con su indiferencia. Parecía no ver la dimensión real de su tragedia. Sin embargo, dije, me contaron que es la única música que escuchás. ¿Qué querés? Si casi no me quedan cassettes sin oír. Hace diez años que vengo oyendo los mismos. Me pareció el colmo del despropósito. Erle se burlaba de mí. O era ineludiblemente imbécil. La melancolía. Suspiré. ¿Qué? La gran melancolía. ¿No escuchaste estas notas sordas que parecen partirse de dolor? Sí. Erle asintió con resignación. Mahler es la música de la tristeza. Lo miré fijamente. Uno se siente identificado con su música. Lo más trágico, ¿entendés? Mahler es capaz de traducirlo. Erle me miró desconcertado. Todavía no nos habíamos dado los cordiales saludos. Contado las insustanciales anécdotas. Callado los segundos necesarios para entablar un diálogo crucial. Sonreí nervioso, adelantándome a sus preguntas. Sí, estuve muy bien. Conocí gente. Hay algunos libros que me gustaría compartir con vos. Suspiré. En fin. Erle largó su mano en señal de pregunta. Sin mirarlo demasiado, percibí su gesto lastivo, su monotemática ansiedad. No, ya no me conmovía. Nada en Erre podía asociarse con la vida. Su imagen había perdido el poco encanto de niño que la sostenía ante mis ojos. Era una criatura perdida, sin remedio. Tenía los dientes podridos. Simplemente. No recordaba que algo semejante figurase en algún grabado de aquellos con los que yo solía asociar enemigo. No quedaba más tiempo. Erre parecía no darse cuenta de nada. ¿O acaso su acusación, eso de la que le hablé anteriormente, estuviera dada por su progresiva indiferencia? Obligar a los otros a sufrir por él, a indignarse por él. Es que, señor mío, Erre, de alguna siniestra manera, me condenaba. Era un títere de las acciones que él jamás realizaría. Por él debía actuar. Yo era la voluntad de Erre. Él, su fantasma. ¿Podrá parecerle gracioso este modo mío de comprender las cosas? Mi apartamiento del mundo, sin embargo, es sólo una imagen invertida en el espejo. Es decir, soy un revés de los acontecimientos. Es posible que mi drama esté empezando a perfilarse. Tal vez, hasta usted mismo lo haya notado. Verá más adelante cómo ese títere es movido por hilos condenados. De qué forma Erre me irá diciendo todo con sus frases aparentemente insustanciales. Y cómo en el fondo, mi señor, no soy más que eso. Un residuo de mi época. Es decir, su esencia. Duras y frías palabras surcan este relato. La insolencia y la pesadez de un equilibrio monstruoso que hará de este triángulo al sur del mundo. ¿Qué ha hecho durante siglos una larga retórica cuya excusa son las acciones? Porque tal vez haya una sola tragedia para mí y una sola para estos hombres mancomunados en aquel gesto memorable que constituyó mi escena básica. Sí. Hoy sé cuánta verdad hay en lo que digo. También conozco la inutilidad de las verdades sin mayores mensajes. Es decir, sin mentiras. Erre me enloqueció. Jamás lo hubiera pensado. Cada palabra suya hacía estallar en mí pequeñas explosiones que pronto se unirían en la explosión final. Arrojado por algún incomprensible motivo, yo comencé a alentar a Erre al suicidio. Me he sentido obligado, en más de una ocasión, a precisar la época. Ay, si pudiera decir, esto ocurrió en tal año, nuestra situación, los crímenes, la vida. No me he olvidado de nada, señor. Guardo cada anécdota en mí como un atrofiado ser que nunca saldrá a flote a través de mis palabras. Sí. No he olvidado. No, solo que el único tiempo que me determina es el mío. Por él ando como un pobre teseo por su laberinto. Pero, ¿el hilo de Ariadna? He ahí el único punto luminoso de esta historia. Porque solo fue un punto, lo que otros llaman la chispa, el instante. Pero vino después de mi historia con Erre. Consecuencia o no de ella. No podría asegurarlo. De modo que le pido que no me acuse de hombre al margen de su tiempo. En todo caso, mire a su alrededor. No soy el único. Muchos son los laberintos y a nadie le he importado nunca lo que sucedía fuera de ellos. Hablo en general, mi señor. No quisiera herir a hombres, verdaderamente, extrañamente nobles. Diría más bien de ellos que son extranjeros del alma de su tiempo, que es justamente carecer de alma. Ellos consideran una historia. Ven en cada pequeño indicio de ternura el principio del gran cambio. Son locos, señor mío. Yo, en cambio, soy dueño de una cordura terrible. Me hieren las confirmaciones, señor. Señor, siempre esperé que en el fondo, más allá de toda pretensión que usted puede imaginar de mi parte, yo no tuviese razón en absoluto. Estar equivocado hubiera sido renunciar a esta historia. Uno forja su destino hasta tal punto que cree por completo en su libertad. ¿Es cierto eso? Yo no he sido del todo responsable, mi señor. ¿Por qué habría de serlo? Si no fui capaz de lograr que mi amigo R. mejorara, ¿qué clase de libertad es esta que despeja de sí las llamadas circunstancias de la vida? No hay compasión, y ya lo sé. No hay siquiera la compasión morbosa que produce la definida tragedia del criminal. En el peor de los hombres se depositan las mejores esperanzas cristianas. Lo he visto, señor mío. He escuchado exclamar como heredera piedad acerca de un criminal que cometiera un acto de crueldad sublime. ¿Cómo puede ser tan malvado? ¿Qué desgracia habrá tenido en su infancia? Y aquellas mismas personas darían con suma precio su más cara generosidad en pro de la redención del ser más cruel y más impune. Pero, ¿qué darían por mí? ¿Quién sería yo para ellos? ¿Podría adornar mi historia con alguna nota definitivamente trágica? ¿Podría usted salvarme? ¿Volverme de este estado de protoplasma en el que subsisto al estado febril del personaje? ¿Podría alguien llorar en ti, mi confesión? Dígame, ¿dónde está la verdadera tragedia de la vida? ¿Acaso usted cree que R me movía a pasión alguna? Más aún, después de verificar la putrefacción de sus dientes. No, querido señor, la vida no es trágica, aunque usted lo afirme, aunque yo lo afirme. Subyace la tragedia, es cierto, y sólo se depura la ficción. Pero para nosotros, para mí especialmente, la tragedia no tiene sentido. Mi afán le dirá hasta qué punto he querido constatarme de esto. Cuando llegaba borracho a la casa de mi amigo con mi libro del hombre absurdo bajo el brazo. Y si quiere, puedo ser sometido a cualquier interrogatorio. Lo mismo me da. Ante cualquier pregunta respondería lo mismo con una construcción diversa. Ese don retórico que me ha proporcionado mi tiempo, y, ¿por qué no admitirlo? Mi clase. Señor CT, ¿juro usted decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Sí, juro. Aquí hay una declaración escrita y firmada por usted, que lo hace responsable de intento de homicidio. ¿Lo niega? No. ¿Qué puede alegar en su defensa? La defensa no tiene sentido, señor fiscal. ¿Reconoce el hecho entonces? Reconozco que no hubo tal hecho. Los intentos no son hechos. Me declaro culpable de esto. ¿Perdón? ¿De qué? De intentar al infinito, señor fiscal. Se cierra la sesión. El juez se encoge de hombros. Le aburre los juicios en general. El fiscal no tiene contra quién rebatir. Bosteza. Yo me encojo de hombros. Podrían preguntarme mil veces las cosas más repugnantes, los detalles más bajos. Repetiría maquinalmente con la misma tristeza con que le hablara mi amigo R acerca de la pelirroja. Repetiría para siempre, mi señor, todo con cansancio y con mesura. ¿Cómo se debe? ¿Cómo está permitido? No tengo ánimo para desbordarme. Que se abra o se cierre la sesión siempre será igual para mí. Hoy, el campo de los horneros se ha puesto blanco. La blancura, creo ya haberlo dicho, es un estado impreciso del día que deja en el anonimato la estación que estamos viviendo. En estos días blancos no es verano ni invierno. No es otoño ni primavera. Tal vez, el atardecer del tiempo, el bostezo del tiempo cansado de echar frutos que amarillé en algunos meses después, y otros meses más tarde caigan podridos y renovarse nuevamente sin tregua. Se me ocurre que a la Tierra no le gustan sus estaciones. Entiéndase esto como un juego metafórico. Que es, en cada una de ellas, después de miles de años, lo que el ser humano, luego de algún tiempo, basada su adultez, en las mañanas diarias. Debería haber sólo cuatro estaciones en el correr del universo. Me extiendo demasiado. Y sólo cuatro despertares en el hombre. La infancia, la adolescencia, la madurez y la vejez. No existiría entonces tiempo para la redundancia. Y la vida y la ficción, querido Señor, no estarían tan peleadas como lo están hoy en día. Sobre mi viejo tronco, me he dejado caer boca arriba hasta que los ojos se me llenaron de lágrimas. No sufro, Señor mío, pero lloro. Sé que lloro porque hay lágrimas. Algo brumoso, como una niebla sin fin, me aleja de mi sufrimiento. Desde mis primeros días, no han pasado más de dos meses. Sin embargo, mis recuerdos me han endurecido. El hilo de Ariadna, si pudiera encontrarlo. Hubo un instante en esta historia. Sólo un instante en el que pareció deslumbrar su principio. Después volvió la oscuridad. El laberinto sin más presa que yo mismo. Y en cualquier lugar, la aparición del angelito exterminado. ¡Señor C.T! El juez se ha puesto una peluca para concordar con los estereotipos. ¡Volvamos al asunto! El señor fiscal pide la palabra. Tiene unos labios rojos y finos que serpentean en una sonrisa infame. Es el diablo vestido con traje y corbata. Todos, figurines de una mala novela. Acciones torpemente llevadas. Reacciones de folletín. ¿Ha dicho usted que se declara culpable de intento de homicidio? De homicidio, no. De intento, sí. El fiscal se pasea con el pulgar sobre la barbilla. Se lo ve muy fiscal. ¿Puede narrar los hechos para que lo comprendamos mejor? La sala es acústica como la iglesia. Igual que la iglesia, pienso, recordando a Abel. Obediente y crédulo. Que hay luminosos puñales en los ojos de los parias. Y que a él le corresponde. La figura gris se aleja. Es un montón de cenizas o una bruma encorvada. Abel, deténgase. Grito. El fiscal me mira extrañado. Abre la boca como diciendo. Por ahí te agarro, cretino. Al juez le tiembla la peluca. Sé que el jurado existe. Que es una asociación oscura y familiar. Tiemblo. Repito. Abel, deténgase. Mi voz acústica suena ajena. El fiscal dice. ¿Y ese tal Abel, qué relación tiene con él? Ríe. ¿Intento de homicidio? Estoy sudando. El viejo ha cerrado la puerta con estrépito. Encerrándome en la iglesia. Me debo a sus palabras. Estoy encerrado en una iglesia. Abel, exclamo una vez más. ¿Por qué me ha abandonado? Escucho un ruido conocido tras de mí. ¿Vendrá del jurado? ¿Quién es el jurado? Me detengo furioso. Comienza a hablar con desesperación como si algo muy preciado para mí estuviera corriendo serio peligro. ¿Quién puede determinar las acciones de un individuo? ¿Quién está capacitado para medir su pasión con la propia? ¿Quién puede afirmar que ha logrado salir de su laberinto? ¿Quién ha conquistado el hilo de Ariadna? Me paro rojo de furia y convencimiento. Por un instante he olvidado el ruido que me perturbaba. Me siento casi bien. Sí, me defiendo. ¿Quién? Grito golpeando sobre mi pequeña mesa. ¿Quién es digno de decidir sobre mi existencia, sobre mi pasión? ¿Quién puede determinar lo que debe hacerse con un hombre, si ni aun ese hombre mismo es capaz, conociendo los pormenores de su vida, de saberlo? ¿Alguien lograría conducirnos a la salida? ¿Decirnos por qué realizamos los actos que realizamos? Si estamos solos para la pérdida, si estamos solos para el temor, para el descubrimiento de todos los desencantos del mundo. ¿Por qué no estamos solos para expiar nuestras culpas, si es que tales existen? ¿Por qué nos acompañan solo para expiarnos, para maldecirnos, para producir torturas con la mirada tenedemente fijada sobre nuestras bajezas, que es decir, sobre nuestra humanidad? ¿Y cuando realizamos un acto noble, por qué volvemos a estar solos? ¿Por qué la mirada cae distraída sobre el semejante vulgar, y no hay ni una mano siquiera estrechando la nuestra cuando tomamos una valiente decisión? ¿Entonces, déjennos solos siempre, porque así es nuestra condición, y nada se puede hacer para cambiarla? He sudado mucho. Mi pañuelito raya sacaricia mi frente. Amo a mi pobre e inocente, a mi servil pañuelito. Solo las cosas son inocentes, digo, como broche de oro, guardando el pañuelito en el bolsillo. No miro, pero imagino, por el silencio que se ha vuelto a hacer en la sala, que mi discurso provocó un pasmo general. Sin embargo, algo vuelve a suceder. El silencio, pienso de pronto, mientras veo temblar mis manos. Es un preámbulo, algo preparado para que yo lo escuche con mayor definición. Subitamente me asalto en idea. El jurado, el jurado. El ruido se ríe, como el silencio tiene una mirada cómplice. Es un chirrido. El chirrido de una silla de ruedas que gira y gira hasta mirarme de frente. Estoy siendo observado. Levanto la mirada. Tal como lo esperaba, ya no hay sala, ni juez, ni fiscal. Todo acaba de morir. Solo y encerrado en una iglesia. Delante de mí está la silla. Y algo blanduzco me parece ser R. Me dice, con una voz que se arrastra. ¡Háblame otra vez de la pelirroja! Abel está al fondo. Me mira tristemente. ¡Abel! Grito. ¡Dígame! ¡Respóndame! Corro hacia el fondo, mientras la silla da media vuelta y me persigue lentamente, rengueando. Me detengo jadeante ante la puerta. ¡Abel! exclamó pálido. Creo que me voy a desmayar. Es una visión horrible. No hay tal Abel. Solo un impermeable gris levemente incorporado sobre el piso. La silla está detrás de mí. No quiero darme vuelta. La voz se arrastra. ¡Dale! ¡Háblame! ¡Contame de la pelirroja! Caigo desvanecido. Todo acaba de desaparecer para mí. Sueños morbosos, señor, que no me dejan en paz desde hace algunas noches. Así y todo, puedo asegurarle que mi finalidad era noble. Al menos desde un punto de vista filosófico. Tengo palabras con cierta autoridad para afirmarlo. Todas las grandes acciones y todos los grandes pensamientos tienen un comienzo irrisorio. Piense en el mutismo de las campanas de las que le hablé. Recuerde los hechos menudos que ilustraron, aunque brevemente, mis intentos de componer este mundo corroído por la impiedad. Y sigue. Las grandes obras nacen a la vuelta de una esquina o en la puerta de un restaurante. Y ahora, deténgase en esto y piense, mi amigo R. Lo mismo sucede con la absurdidad. El mundo absurdo, más que ninguno, es noble por ese nacimiento miserable. Salteando algunos párrafos, esta gran frase. Al final de despertar, viene, con el tiempo, la consecuencia, suicidio o restablecimiento. Ah, mi señor, el despertar. Yo me sentía la obligación de despertar a R. Hacerlo vivir la dimensión de su tragedia. Con cierta frecuencia, reparaba en cosas que podrían parecer crueldades, pero que en realidad eran ejemplos con los que yo intentaba ilustrar el absurdo de su vida. Lo miraba sombrío, sin permitir que R. se solazara con imágenes obstenas, mientras que el adagieto, día tras día, zumbaba su angustia. A pesar de las protestas de mi amigo, que me suplicaba que cambiase de vez en cuando aquella música por una más alegre. No puedo hacerlo, repetía yo, porque nunca la escuchaste realmente. R. me miraba sin comprender. La tragedia, al menos tiene su encanto. R. hacía un moín. A mí no me parece, concluía lanzando un suspiro. No hables si te cuesta, le decía acariciando su mano femenina. Pero atendé a esto, la vida, y no nos engañemos, la tuya en particular, no es muy seductora que digamos. ¿Qué hiciste hoy, por ejemplo? R. se encogía de hombros. Claro, lo de siempre. Me detenía marcando una nota sombría. Escucha, susurraba. En fin, los oídos de mi amigo no percibían más que sonidos monótonos. ¿Y qué es lo de siempre, R? Le apretaba la mano. ¿Qué es lo de siempre? Mi amigo intentaba reanimarme. Hoy estuvo... Lanzaba un prolongado suspiro. No te apures, agregaba yo. Sé lo que te cuesta. Tranquilo. Estuvo... Volví a empezar con una voz ronca, como quien empuja un coche a medio del barro. El hijito de mi primo. Yo sonría con piedad. Eso es bueno. No lo niego. Pero decime, con sinceridad, ¿cuántas veces vine a verte el hijito de tu primo? ¿Todos los días? R. negaba con la cabeza. ¿Una vez por semana? R. volvía a negar. ¿Una por mes? Mi amigo, con timidez, asentía levemente. R. ¿Ves? La gente es egoísta. ¿Puedes negar que la gente es egoísta, especialmente con vos? R. ¿Puedes negármelo a mí? R. me miraba callado. Claro que no podés negarlo. En cambio yo, ¿soy egoísta con vos? ¡Decime! ¿No vengo todos los días como vos me lo pedís? R. sonría, intentando parecer agradecido. ¡Ah! Yo acariciaba melancólicamente su mano. Las cosas son absurdas. Cuanto más amor necesitas, menos te dan. La ley del capitalismo, R. ¿Entendés? La injusta ley del capitalismo del mundo burgués. R. Si en cambio, suponete, vos pudieras salir, si fuese un tipo ganador, todos estarían a tus pies. ¿Te imaginas? R. Este mismo teléfono. R. Le señalaba el teléfono clásico y negro, colocado sobre la mesita de luz. R. Este mismo teléfono, sonando todo el santo día. R. Tendrías hasta fastidio y, por último, hasta te harías negar. R. Entonces, lo miraba con seriedad. R. ¿Me seguís? R. Era sentía algo, fatigado. R. Entonces seguro que entre tantos llamados, alguno, como pedido entre la multitud, sería el de algún pobre Cristo, un muchacho con problemas. R. ¿Quién sabe? Un ser desesperado, un chico sediento de sus palabras. R. ¡Qué locura, ¿no? R. Entonces vos, sin darte cuenta, realmente sin mala fe, lo negarías justo a él y la rueda infernal comenzaría a girar para otros. R. ¿Me entendés? R. Aumentaba la melancolía de mi voz. R. Quiero decir con esto, que además de ser egoísta, el mundo es inmodificable, porque como están dadas las cosas, hasta parece lógico que sea así. A más a más, y a menos menos. R. Sentía que en mi sangre crecía la indignación por esa gran injusticia que se hacía con los hombres caídos en desgracia. Un círculo cada vez más pequeño. Una prisión cada vez más terrible. R. Volvía a empujar las palabras. No estoy de acuerdo. R. Hay gente que me quiere.